La Fundación Fernando Castañón Gamboa, que tiene bajo su resguardo el Museo de la Ciudad, supervisó la colección que permanece en bodega ante los trabajos de restauración del edificio, luego del terremoto de 2017. El acervo es importante, porque hay elementos de la cultura soque y fotografías de familias antiguas de Tuxtla Gutiérrez. Tenemos por ejemplo la tradición soque, ahorita recuerdo un tenacho muy bonito de los soques, que estaba en una salita que acondicionamos para donde vemos el origen de Tuxtla, las primeras familias, los primeros apellidos, tanto soques como de origen hispano, y ahí estaba el penacho ese tan hermoso, el penacho soque. Este 12 de julio la fundación en coadyuvancia con el ayuntamiento ingresó al edificio de 1942, diseñado por el italiano Francesco de Amico, el cual está siendo intervenido con una inversión de 2 millones 499 mil 999 pesos con 86 centavos, para reforzar la estructura que quedó dañada por el terremoto del 7 de septiembre de 2017. La fundación está preocupada por ver cómo se encuentra el acervo, todas las cosas que están resguardadas aquí en el museo de la ciudad, una vez que fue cerrado y por cuestiones de reparación. Marta Cruz Archila calificó de importante el mantener en funcionamiento este edificio que ocupara la presidencia municipal, el cual ha venido siendo conservado por la ciudadanía, con el fin de preservar las tradiciones de Tuxtla y extender el patrimonio histórico de la ciudad, y recordó que desde hace 30 años han venido trabajando en ello. El gobierno del estado nos otorgó el comodato para tener este edificio. Se festejó los 100 años de Tuxtla como capital y nosotros organizamos un evento en la estatua de Don José Miguel Gutiérrez, en el parque, en frente al edificio del ayuntamiento, y fuimos a coronar en la imagen, en la escultura, en la estatua de Don Joaquín, fuimos a coronar a Tuxtla. A propósito, anunció que así como lo hicieran por los 100 años de Tuxtla como capital de Chiapas, la fundación prepara los festejos para la celebración 130. El salendo nos ha permitido entrar a ver las condiciones en que están las cosas, esperemos que también podamos venir a coronar a Tuxtla. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.